Ahora se va a empezar con dos mesas en el tema de combustibles y en el tema financiero. Aquí hemos solicitado, hay que involucrar a todos los actores del sector financiero, cooperativas de ahorro y crédito, hay en el país, hay 442 cooperativas que están en los diferentes segmentos, por las cuales, sobre la propuesta que estamos haciendo desde el movimiento indígena y los sectores populares, cómo podemos garantizar en este caso un tratamiento que no vaya a perjudicar al sistema, pero también nos permita ayudar, oxigenar, para que los que están en este caso en las condiciones de impago puedan resolver. Luego de eso, hemos definido también para la siguiente semana los puntos centrales, sería el tema minero, el tema de los altos precios de los productos de primera necesidad. Bueno, tenemos ahí ya una agenda del resto de las mesas capaz de que esto vayamos avalizando en todo el proceso del debate. Hemos quedado de acuerdo, habrá días, por ejemplo, un día mínimo para la discusión y cinco días máximo para la discusión, porque no podemos quedar también debatiendo eternamente. En los temas más complejos, que seguramente necesitará más elementos técnicos, lógicamente ya en el camino iremos definiendo. Eso estaría en este momento aprobado, por las cuales el día martes en el Consejo Político, lo que se ha definido la parte operativa, no la parte de decisiones políticas, ni decisiones económicas, ni decisiones organizativas, sino realmente esto puede trasladar, debatir y distribuir las responsabilidades a las mesas para que puedan ir delegaciones de compañeros y con contenidos sobre todo construidos para que se pueda avanzar en las mesas técnicas. Solo quiero en esta partecita, perdóneme, en el tercer punto que estaba en la evaluación que habíamos hecho, en este caso, la unidad del movimiento indígena desde la estructura de base, pero también hay que valorar la unidad del movimiento indígena con las organizaciones fraternas. En este caso, la FEINE, la FENOCIN. Eso nos ha dado realmente un mensaje de unidad para el pueblo ecuatoriano y la convocatoria que le hacemos también a los otros sectores populares que están vinculados con las demandas que hemos mantenido en este proceso. Leónidas, para cerrar este espacio, muy importante declaración que es realizado. La gente está pendiente de nuestra emisión, por supuesto, acá en la Amazonía y sirve de mucho las declaraciones que se hacen aquí. Hoy también se realiza la Asamblea de la Confeñay, precisamente se estará profundizando sobre estos y otros temas, así que siga pendiente igual de nuestra sintonía, porque el día de hoy vamos a estar dando la cobertura en vivo a la Asamblea de la Confeñay. Pero para finalizar, y volviendo al inicio con el cual partimos de esta entrevista, finalmente, o de momento, hay un caso, que es tu caso, el cual está vigente. De momento se conocía que habría cerca de 260 instrucciones fiscales. Todavía en la Amazonía no han habido notificaciones en las últimas horas, pero eso hace quizás que toda la atención se centre en el caso del cual has sido tú imputado, por supuesto, presunto delito de paralización de servicios públicos. Al respecto, la audiencia fue declarada fallida. Todavía, si bien los abogados han hecho la explicación del caso, la gente quiere entender bien qué significa esto de que la audiencia fue fallida. Tú, como directamente la persona a la que te han acusado, ¿cómo sentiste este proceso de, por un lado, judicialización, y además de la detención que tuviste? ¿Y qué se espera? En las próximas semanas hay 45 días, la Corte Constitucional que tiene vigente para dar algún pronunciamiento, es decir, que todavía estaríamos esperando que para el próximo mes de agosto quizás se vuelva a convocar una audiencia. ¿Qué es lo que nos podrías contar al respecto? Sí me parece importante explicar a nuestras organizaciones de base, y de verdad hemos visto en redes sociales, a veces algunos compañeros también de la base, diciendo que ISA ha vendido o lo que sea. Se puede imaginar, cuando he sido criminalizado, he sido perseguido, he sido detenido de manera arbitraria, ilegal, en el día de mis cumpleaños recibí un balazo en mi vehículo, en todo el procedimiento una presión jodida que hemos estado, y encima de eso no tener un acto de solidaridad de algunos compañeros, eso sí pido, compañeros, hay que tener confianza para enfrentar, enfrentar en este caso y caminar juntos buscando justicia, buscando la verdad. Ahora este caso, mi caso, realmente yo he pedido a través de nuestros abogados simplemente que se diga la verdad. No puede ser que la justicia en un debido momento actúe bajo presión política, por la cual yo no puedo aceptar, a los doctores hemos dicho, no podemos aceptar, si tenemos que ir a la corte constitucional a nivel internacional, no se puede aceptar que se diga que a Leonidas ISA detuvieron en un delito flagrante, detuvieron en un delito flagrante, supuestamente por sabotaje y terrorismo, en la cual supuestamente leyeron mis derechos. Mi persona, fui detenido de manera arbitraria, caminando en la vía pública al ingreso a Pasto Calle, donde había una emboscada de seis camiones de militares y con policías, donde pararon al vehículo, supuestamente en el proceso que estamos llegando, dicen que han parado para revisar armas. Jamás se vio a ningún vehículo revisando, porque nosotros éramos uno más de los vehículos que transitábamos. Y resulta que al único vehículo que paran es al vehículo mío. Y resulta que, ¿cómo puede ser flagrante cuando tenían interceptado ya mi celular desde el 6 de junio? Andaban escuchando todo, absolutamente todo. Había un seguimiento. Y además de eso, en el chasqui donde se estaba, habían dos agentes vestidos de civil, que incluso andaban regalando trago. Imagínense a los manifestantes. Y eran los más radicales que hay que cerrar la vía, no pueden dejar. O cuestiones así. Imagínense. Entonces tenían un seguimiento. Si es que había un seguimiento y veían que había un delito que yo había cometido, entonces no era un delito flagrante, sino tenían que tener una orden de detención. ¿No es cierto? Desde el 6 siguiendo, me detienen el 14. Entonces decían, este señor en estos ocho días que tenemos, se ha identificado sobre este delito que está cometiendo. Por lo tanto, una orden de detención, porque así dice la ley. Pero ¿cómo pueden sacar que es un delito flagrante? Cuando nunca vieron en un montículo de tierra, nunca vieron en dónde estaban quemando las llantas, sino en la vía abierta, detienen de manera arbitraria. Lo peor de todo, detienen en la provincia de Cotopaxi y leen mis derechos, en este caso en la provincia de Pichincha. Después de horas, en la fiscalía de flagrancia en la ciudad de Quito, luego trasladan a la tacuna. No sabían cómo mismo proceder en términos jurídicos, por la cual hemos dicho, he pedido al equipo. No queremos nada más que solo la verdad. Si es que en la verdad la justicia ha actuado, entonces muy bien, aceptaremos las decisiones. Pero si mintiendo pretenden meter a la cárcel a los luchadores sociales, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque jamás aceptaremos mentiras con presiones políticas que estén actuando la justicia. Por lo tanto, en esta audiencia del día lunes que fue declarado fallido, hemos dicho, necesitamos independencia. En el peritaje, por la cual hemos solicitado peritaje internacional, peritaje en diferentes áreas, para que se pueda demostrar realmente lo que pasó allí. Como no hay condiciones en los días de preparatoria al juicio, no había condiciones, en este caso de nuestros abogados, se había solicitado legalmente que en este caso tengamos el tiempo para garantizar este tratamiento de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, la señora jueza resolvió declarar fallido y trasladar a consulta a la Corte Constitucional sobre este caso, sobre todo los tiempos. Así que estamos allí. Esperamos que los jueces, los fiscales, esperamos que las autoridades de justicia garanticen a todos los ciudadanos independencia de funciones, garanticen a los ciudadanos que la justicia está sin presiones de ningún lado. Por lo tanto, conocemos que hay ya ahora más de cuatrocientos compañeros aperturados con procesos judiciales. Por eso hemos dicho, una de las mesas que se ha instalado es justicia, seguridad, justicia y derechos. ¿Dónde tendremos la posibilidad de demostrar que no se ha ido en este caso por ser delincuentes, por ser vandálicos, sino por las condiciones jodidas de vida que se tiene en este caso en los diferentes territorios, en los diferentes sectores populares del Ecuador? Perdone, solo esta parte, permítame, uno de los temas y les pido a los compañeros de la Amazonía, sobre todo, hemos perdido la vida de seis compañeros. Por lo tanto, hemos iniciado un proceso de solidaridad para poder, en este caso, acompañar en este momento tan doloroso para las familias que quedaron sin sus seres queridos. Pero además de eso, también, vamos a luchar, vamos a pelear que exista reparación integral para los que perdieron la vida, para los compañeros heridos, para los compañeros que quedaron amputados, incluso algunos compañeros quedaron amputados de sus órganos, pero también en este proceso judicial que necesitamos demostrar con la verdad. Así que pido a los compañeros inmediatamente en estos días, posiblemente el día martes, ya podremos contar con este proceso de solidaridad para de a poco, como siempre hemos sido, solidariamente, colectivamente, irnos apoyando en los momentos más dolorosos que hemos enfrentado como movimiento indígena. Leonidas Issa, presidente de la Conalle en vivo y en directo para nuestro medio La Voz de la Confeñae, queremos agradecer mucho el tiempo que te has dado, sabemos que son complicados los tiempos, pero es importante para los medios comunitarios del país y para nuestras bases que están atentas de nuestra transmisión en FM, en Facebook Live y también en la radio online. Tu saludo de despedida, Leonidas, algo más que quieras acotar, La Amazonía te escucha. Millón de gracias por este espacio, solo enviar este saludo a nuestras bases, reiterar este saludo a nuestras bases, pero sobre todo a nuestras autoridades comunitarias, a mantener esa unidad a la juventud, esa juventud que se puso de pie, esas mujeres compañeras que se pusieron de pie en primera fila y que muchas veces recibimos infiltraciones de la misma Policía Nacional que provocaban en nuestra indignación y en nuestra ira y generaban, no es cierto, estos niveles y en muchas veces hemos quedado tachados únicamente los manifestantes. Por lo tanto, sus compañeros estaban en primera fila, que estaban en la guardianía, que estaban recolectando productos, que estaban cocinando, que estaban haciendo todo, solo decir que esta lucha es colectiva. Cada granito de arena que hemos puesto desde nuestra condición de dirigentes nacionales pero hasta la última participación de un miembro de una comunidad es absolutamente necesario, absolutamente importante y aquí no se debe diferenciar las funciones, sino el aporte que estamos haciendo como colectivo, como sociedades que somos. Así que estamos en un escenario muy importante, muy complejo a la vez, difícil también, pero hay que mantenernos la unidad, hay que mantenerlos la unidad. Cuando Tupac Amaro 1, cuando Tupac Amaro 2 estaban allí defendiendo los derechos de los pueblos, cuando Fernando Daquilema estaban allí incluso fueron asesinados cuando Mama Dolores Cacuango tránsito a Maguaña en la Amazonía Quirú, cuando hemos tenido también en este caso a Humandi y a todos los guerreros que han defendido los territorios, necesitamos alimentarnos de esa lucha, alimentarnos de esa memoria y mantener en estos días tan difíciles que nos atacarán de vendidos, de todo lo que dirán, compañeros, necesitamos defendernos y conducirnos colectivamente. Quiero saludar a la asamblea de hoy que van a llevar en la CONFENIAE y disculparme mi no presencia por cuestiones de agenda que ya habíamos aceptado hace tres meses, estimados compañeros, que nos fue difícil cambiar a la última hora. Quiero mandar este abrazo siempre reivindicando a la lucha, siempre llamando a los custodios de nuestra sabiduría y agradeciendo a Dios en esa Amazonía que hay una presencia de compañeros hermanos que estamos sosteniendo y defendiendo desde una tradición judeo-cristiana y en este caso extender este saludo y agradecer a Dios de este proceso. Muchas gracias.